¡Suscríbete al canal! Supuestamente ha salido en febrero de 2021, pero algunos reviewers ya lo tenían de antes, che. Pero en Amazon creo que recién estaba disponible en febrero de 2021, así que esta es nueva, primera cosa nueva que tengo. Y es un Steelbook. ¡Ay no! Espero que se saque esto. No me lo arruinas, mi... ¡Ah, más bien! Me lo arruinarías, mi cagada. ¡Ah, mira! ¡Uf! No sé si vale la pena dejar eso. La siniestra, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Es buena película, a mí me gusta. Alguien está desaparecido, celebró el décimo aniversario del director ganador de la academia, Martin Scorsese. En este thriller de espina trepitante, que te hace trepitar la espina, que te lleva a lugares que nunca te dejan ir. El Marshall, Ted Daniels, Leonardo DiCaprio navega en lo que parece ser una investigación de rutina que realmente, rápidamente se vuelve siniestra. Presentando a todo el cast, incluyendo a Marco Ruffalo Hulk, de los Avengers, Dan Kingsley, Gandhi, Max von Sydow, Michelle Williams y basada en la novela bestseller. De Dennis Lehane, Shatter Island también, que es difícil conseguir esa porque es caro traer desde Estados Unidos. Con mucho suspenso y es caliente de tocar. Está que te queman, ¿no? Eso quiere decir Special Features Behind, detrás de las cortinas y adentro del faro. Para ver todo en 4K, ya saben, la tele, el Blu-ray y el cable 2K. Y bueno, está bien, mirá, me gusta. Está hermoso. Caja de metal. Mierda, está buena. Ah, no tiene arte en la... Pero bueno. En la... En el disco. Y el Blu-ray. 4K y el Blu-ray. No se les fue el sonido. Sino que... Tome aire, tome aire. No sé si sacarle este plástico. Porque aquí está un poco explicado lo que es. Pero esto me lo caga a mí. Aquí está la explicación de la puta película. Creo que sí. Hermoso. Con su cara de... Asustado de Leonardo DiCaprio. Ese foco de mierda. Mierda. He cambiado de lugar, por eso está así. Belly. Súper. Se los recomiendo. Buena película. Suspenso. A morir. Obviamente, si ya saben... Ya han visto una vez... Ya van a saber de qué va. Y puede que ya no tenga el mismo efecto la segunda vez. Pero igual es bueno. Es bueno. Y en 4K... Justlo.